Doctor Osvaldo Chara, buenos días, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por entrevistarnos. Osvaldo, lo central de lo que se conoció a través de una publicación internacional es este estudio que se realiza, creo yo, en buena parte del mundo, pero aquí hubo como una especie de modelo computacional que avanza en esto de ver cómo hacen estos pequeños anfibios, los ajolotes, los oxolotl, para reproducir un miembro, una cola que esté amputada, ¿verdad? Así es, totalmente, exactamente. Sí, este tipo de animales tiene esa maravillosa característica, que es que pueden regenerar un montón de tejidos, incluso en situaciones súper extremas, como por ejemplo la amputación, la amputación de una pata, o en este caso amputación de la cola, y dentro de eso la amputación de la médula espinal. Y como decías vos, en distintas partes del mundo hay mucha gente que está investigando, tratando de entender cómo es que estos animales logran regenerar tejidos tan complejos como los que acabamos de decir, y lo que nosotros hicimos fue justamente hacer un modelo matemático capaz de proporcionar un mecanismo, tratar de ayudarnos a entender por qué estos animales son capaces de regenerar, en este caso, la médula espinal después de amputarla. Claro, por lo que yo he visto, una vez amputado un miembro de estos pequeños anfibios, no es que inmediatamente comienzan a reproducir los tejidos, sino que esperan un tiempo. ¿Esto también formó parte del análisis de ustedes? Sí, totalmente. Es así como decís vos. O sea, las dos cosas. Por un lado, estos animales requieren un tiempo para regenerar estos tejidos, pero lo asombroso es que el 70, el 80% de la médula espinal que uno amputa se regenera en una semana. Entonces, en un par de semanas, básicamente la médula espinal está completamente regenerada, como si nada hubiera pasado. Y yo suelo decir que no solo la médula espinal está completamente regenerada desde el punto de vista anatómico, en el sentido de que uno la ve y después de haberla amputado, es como si nada hubiera pasado. Pero que además, esa médula espinal está intacta desde lo funcional. Es decir, a las dos o tres semanas, los músculos que son inervados por las neuronas que se encuentran dentro de esa médula espinal, empiezan a funcionar como si nada hubiera pasado. Y eso es alucinante. Hay que decir que los ajolotes o oxolotl son originarios de la Ciudad de México, ¿verdad? Por allí se los encuentra únicamente en el mundo. Tal cual. Exactamente. Son endémicos de la Ciudad de México. Y en particular, lo que ahora ocurre es que, además de esos ajolotls que naturalmente se encontraron en ese hábitat, se encuentran en muchos otros lados del mundo, pero en laboratorios. Claro. Así que no es el hábitat natural, naturalmente. Claro. Bueno, ustedes tienen varios ahí que disfrutan de cómo van estudiándolos. Los tienen allí. Hay una especie de, no sé si confusión, pero estos son una especie de salamandra, pero no es la salamandra que conocemos que no es anfibia, ¿verdad? O sea, en efecto, el axolotl es un tipo de salamandra, pero hay otras salamandras que definitivamente no tienen las mismas capacidades regenerativas que el axolotl, en el sentido de que una vez que éstas alcanzan, digamos que pasan la metamorfosis, básicamente ya no son capaces de regenerar. Mientras que los axolotls, básicamente, es como si se encontraran en un estadio larvario todo el tiempo. Entonces siempre, básicamente, pueden regenerar. Lo que sí ocurre es que conforme los axolotls se van haciendo más viejos, su velocidad de regeneración va disminuyendo. Claro. Pero no es cero. Osvaldo, analizamos, estudiamos, sabemos cómo lo hacen los axolotl, cómo reproducen los tejidos y la médula espinal. Ahora, ¿esto se puede trasladar, esta información se puede trasladar al ser humano? ¿Hay similitudes en el biotipo? Mira, esa es una gran pregunta, ¿no es cierto? Y es la pregunta aplicada detrás de este proyecto de investigación básica. Esencialmente, la respuesta correcta sería no lo sabemos. Pero existen esperanzas, si vos querés, en el sentido de que nosotros sabemos que muchas de las sustancias, muchas de las señales que existen en el axolotl, que operan en el axolotl y en el proceso regenerativo, están presentes en la médula espinal de los humanos. Entonces, dado que sabemos eso, sí la señal que nosotros acabamos de caracterizar, o sea, nosotros ahora con nuestro trabajo, lo que acabamos de hacer es caracterizar el tiempo y el espacio que la señal que se necesita para que la médula espinal del axolotl regenere, tenga que tener. Entonces, ahora que sabemos cómo en el tiempo y en el espacio esa señal se manifiesta, entonces es cuestión de buscar quién es esa señal. Si encontramos esa señal en el axolotl, puede ocurrir que esa señal, como decís vos, sea una de las señales que operan en el humano. Si ese es el caso, la pregunta será ver si existe algo que esté impidiendo que esa señal se manifieste en el humano. Y la otra alternativa es, si encontramos que esa señal no se encuentra en el humano, bueno, entonces tratar de ver de qué manera esa señal podría manifestarse en el humano. Pero ese sería un poco el camino de investigación aplicada a futuro. La respuesta concreta a tu pregunta es, no lo sabemos. ¿Nuestro cuerpo tiene reproducción de tejidos? Sabemos de algunos órganos, pero no sé si a este nivel. Tal cual, no, exacto. En los humanos nosotros tenemos capacidad de regenerar algunos tejidos, las uñas, por ejemplo, los pelos, el hígado parcialmente, pero definitivamente, además de que los tejidos que son capaces de regenerar en el humano son muy pocos, su capacidad de regeneración es muy, pero muy limitada, comparada con, por ejemplo, con el axolotl. El axolotl, lo que tiene de interesante, además de que puede regenerar todos estos tejidos, es que es un vertebrado, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que es un animal que se encuentra relativamente próximo a nosotros en la escala felogenética. Comparado con otros animales capaces de regenerar, como por ejemplo la hidra o la planaria, que están mucho más lejos filogenéticamente que el humano. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el doctor Osvaldo Chara, miembro, por supuesto, investigador del CONICET. Esta investigación se está desarrollando en la Universidad Nacional de La Plata, hay gente también de la Universidad de Buenos Aires, bueno, de muchas universidades del mundo. Osvaldo, ¿cómo fue la repercusión en el mundo científico de la publicación que hicieron ustedes en este medio científico? Y a partir de ahora, ¿qué es lo que continúa? La repercusión fue realmente muy buena. Bueno, no solo nacionalmente, sino también fuera del país, pero nosotros, primero me gustaría enfatizar quiénes son las personas que trabajaron en esto. Esencialmente, Emanuel Curacosta, que es estudiante de doctorado y becario de CONICET hasta hace pocos meses en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, que como bien decías vos, depende de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, y en particular dentro del grupo CISBIO, del cual soy líder. Y él hizo las simulaciones computacionales que te contaba hace un ratito, que proveen una posible explicación del mecanismo por el cual la médula espinal regenera en la médula espinal del axolotl. Y en paralelo con él, trabajó Leo Tzuki, que es un postdoc que trabaja en Viena bajo la dirección de otra autora del artículo, que es Eli Tanaka, que es una genia, que es la líder de un grupo experimental que trabaja en Viena investigando axolotls y cómo regeneran hace muchos, muchos años ya. Y además, otra autora del artículo fue Aida Rodrigo Alborz, que es una valenciana que trabaja en este momento en la Universidad de Tandí, en Escocia. Así que todos nosotros fuimos los investigadores que participamos en este proyecto, que como decías vos, digamos, tuvo mucha repercusión, así que tengo el privilegio, como en este caso, de estar hablando con Neuquén y de esa forma poder hacer conocer el trabajo de científicos argentinos y argentinas y de colegas de otras partes del mundo. Porque la ciencia es una empresa internacional, es un trabajo de mucha gente, nunca de una sola persona, pocas veces lo es de una sola persona. ¿Cómo sigue esto? Preguntaba vos. Entonces, nosotros hacemos investigación básica. Entonces, en principio, lo que nosotros queremos ahora tratar de hacer es entender más detalles acerca de este mecanismo. Lo que me quita el sueño a mí es tratar de entender bajo qué condiciones, esa señal que yo te decía recién, que ahora sabemos cómo se distribuye en el tiempo y en el espacio, ahora queremos saber cuál es el mecanismo por el cual se distribuye y qué es lo que hace que pueda distribuirse más rápido o más lento. Porque eso podría ser súper útil, una vez que conozcamos qué señal es, porque eso nos va a permitir acelerar esa señal o mejorar su actividad. Pero además de lo que nosotros, individualmente, nuestro grupo pueda querer hacer, va a haber otros laboratorios que van a, ojalá, tomar esto que nosotros aprendimos para tratar de ser utilizado y, eventualmente, capaz se ha tomado esto por profesionales de la medicina que permitan encontrar una aplicación concreta más adelante. Claro, sería fantástico desentrañar cómo hace el axolotl para ver si lo podemos hacer con nuestra médula espinal, ¿no? Totalmente. Eso sería el objetivo de máxima, sería, claro, poder incorporar en nuestro cuerpo esa facultad que tiene el axolotl y poder reproducir nuestros tejidos. Osvaldo Ochara, te dejamos ahí, te notamos absolutamente apasionado con el tema, con los pequeños anfibios, los ajolotes o axolotl, que yo creo que allí en Junín, en la provincia de Buenos Aires, no los habías visto, ¿no? No, 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 no. El que es de Junín es Emanuel Curacosta, yo soy de Santos Lugares. Ah, que hacía, lo hacía al revés, a él lo hacía de Santos Lugares. Pero ninguno de los dos, no tal cual, pero igual, ninguno de los dos había visto axolotl. Nunca en la vida. De este proyecto, no, tal cual. Totalmente. Osvaldo Ochara, te agradezco mucho, un abrazo grande.